Tanta expectación, creo que me intimida, pero bueno, veríamos que conseguimos. Como no me podía traer el robot entero, ahora veréis por qué, si traigo vídeos. Me he traído dos par de D, de hecho me he traído, he sacado la memoria, hasta aquí. Me he traído también el dispositivo con el que hablas, muy pequeñito. Como me imaginaréis, hay que buscar y utilizar los componentes para conseguir que sea un tamaño razonable. Entonces, el robot social I.O., que ahora os lo presentaré, es una idea que surgió, parece eso, pasa eso con las ideas, ¿no? A uno se le ocurren muchas ideas, a personas de esos que dormimos poco, que estamos siempre inventando cosas que la mayoría no salen, pero al final, oye, se te ocurre una idea que dices, bueno, esto tiene buena pinta. Y cuando los demás te dicen, bueno, esa idea me gusta, cuando todo el mundo coincide y esa idea le gusta, oye, pues habrá que inventarlo por lo menos, ¿no? No siempre vamos a fracasar. Yo ya fracaso como empresario alguna vez. Yo creo que eso es importante, ¿no? En España cuesta mucho reconocerlo, en Estados Unidos es muy normal, pero yo creo que un buen empresario es aquel que ha fracasado una, dos, tres, cuatro veces las que hagan falta. Entonces, yo con mi formación de ingeniero, he estado trabajando 20 años, me encanta la tecnología, me encanta la robótica, a lo mejor por eso tengo el apellido Japón de Segundo, que es de Corea del Río, pero... Y, bueno, 20 años son muchos años trabajando en cualquier cosa, y al final uno se cansa de todo, ¿no? Que como uno le está continuamente dando al coco, pues, digo, a ver, ¿la tecnología para qué sirve, no? Entonces, normalmente, uno piensa en la tecnología y es el consumo. Y hoy, sobre todo hoy en día, bueno, muchas de las presentaciones como las que hemos acabado de hacer, ¿no? Sobre el WhatsApp, el uso de tecnología, pues se basan en la tecnología del móvil, ¿no? ¿Quién tiene, de los que estáis aquí, quién tiene un móvil con menos de un año de antigüedad? A ver, levanta la mano. Yo también, ¿no? ¿Quién tiene...? La pregunta sería, ¿quién tiene con más de dos años? No, ¿qué se iba a hacer? No, más de dos, con más de tres. ¿Quién tiene que ir a... Mira, una persona, dos. Si os fijáis, los móviles pueden vivir. Yo he tenido uno de los mejores móviles que había, el Samsung S3, a mí me ha durado cuatro años. Lo que pasa es que lo cambiamos cada dos. Pero, sin embargo, si ya lo que viene, nos lo venden. Es decir, nos han creado una necesidad, ¿no? Y nosotros compramos, porque además nos gusta y es fantástico. Entonces, Estoy buscando otro enfoque. Un enfoque de responder realmente a las necesidades de las personas, ¿no? Aquellos que son problemas reales. Y no crear necesidades, ¿no? Con el marketing se puede hacer cualquier cosa. Puede vender lo que quiera. Pero mi enfoque es ¿A quién sirve la tecnología? Yo quiero hacer una tecnología que sea para las personas. Aquí veis un niño, pues, solo. Representa a un niño que puede tener alguno de estos trastornos o una mezcla de ellos. Al final son etiquetas. Porque la persona es única. Al final esto simplemente son cosas que se han inventado. O las personas que trabajan en el mundo de la psiquiatría y de la psicología, que es muy compleja. Porque de alguna forma hay que abordarlo. Pero al final, los síntomas de autismo, de trastornos de lenguaje, de DH, muchas veces aparecen unidos. Por eso realmente el robot tiene un enfoque no exclusivamente para el autismo, sino realmente que sea una herramienta de intervención y de apoyo a los terapeutas en el trabajo con los niños. Como decía un poco Laura antes, no se trata de hacer un material o un aparato para trabajar para el autismo. Al final es una herramienta, un contenido que dependiendo de cómo lo use la persona, es tan flexible ese material que puede usarlo con niños que no tenga ningún trastorno también, obviamente. Aquí os presento a I.O. Esta es la foto digital. Como decía, aquí tenemos ya partes de él. Ahora os enseñaré un vídeo. Entonces, ¿cómo apoyar al tratamiento? La idea básicamente, la intervención con los niños se basa en cuatro áreas. No me había enrollado aquí con conceptos psicológicos. Pero sobre todo con I.O. lo que queremos trabajar es la faceta social. Es decir, algo, las máquinas. ¿Quieres convertir? Me quedan 55 segundos. Bueno, básicamente, lo que quiero es meter en un embudo un robot, las habilidades sociales del autismo y producirle al niño un entorno predecible y perfección de control. Al niño autista le cuesta mucho comunicarse porque no son capaces de tener una conversación. No saben cuándo intervenir. De hecho, mucho, ni siquiera llegan a hablar, no llegan a desarrollar el lenguaje. Entonces, con un robot, el niño se siente seguro, se siente tranquilo. Y además no está con un ordenador que se inicie con un ordenador, sino que realmente es una interacción hablada. Es un robot que habla, como los asistentes de los móviles. Esto, la idea es que realimenta y permite que el niño desarrolle el resto de la vida. La persona con autismo le pasa muchas veces que se entiende mejor con los animales, incluso con las máquinas. Ahora si me preguntáis yo explico qué es esta máquina. ¿Qué tiene todo esto común? Son cosas simples. Pues yo, es algo simple, tan simple como un triángulo, un rectángulo y un círculo. ¿Qué tenemos al final? Gracias. 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 Esta máquina es impresionante, pero hay una, la primera persona autista en Estados Unidos, que describió el autismo desde dentro, o sea, de hecho, a raíz de Temple Grandin es una mujer como sabida, y es profesora y ha hecho mucho en zoología, y lo que ocurre, hasta que esta mujer escribió un libro diciendo que una autista piensa y es persona, la gente por ahí pensaba que los autistas no tenían identidad, no eran personas al final, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el libro que escribió. La máquina, ¿qué? Una de las cosas que les pasa a las personas con autismo, no todos los casos, es que no soportan el contacto humano. Esta niña, a los seis meses, sus padres se dieron cuenta que cuando la iban a coger la gracia, la niña se ponía a llorar, lo rechazaba, y eso le siguió pasando de mayor. Entonces ella, ella es ingeniero, y bueno, que sea autista no quiere decir que tenga la transcapacidad de otros talentos. Entonces, vio, como trabajaba mucho con animales, vio que a los bueyes los amansan, poniéndole una especie de planchas aquí en la oreja. Pues ella se inventó una máquina, se la fabricó ella, en la que ella se abraza, se tumba y media hora, y entonces, en esa máquina, ella siente emociones, las emociones que sentimos los humanos, de amor, de apreciarse a los otros, ella lo siente, no con el contacto humano, sino tumbándose en esta máquina, durante obsesiones de 20 minutos. Cuando te abrazan, es como, hay algo de sistema simpático, algo de eso, que al final, como que te tranquiliza. Pero a ella, los humanos, eso no... Y al final, no es que sea una persona, sino es el que te contacta. Pero por ejemplo, que solo sea una persona humana, a ella, al contrario, le pone, le queda rechazo. Por eso, cada persona es un mundo realmente. Primero, no. Os pongo el vidrio, este es un... Vamos, estamos ahora juntando el prototipo. Vale, falta toda la parte exterior, ¿vale? Aquí veis un poco la electrónica adentro. Entonces, esto lo hemos grabado hoy mismo, digo, la verdad es que es una suerte que vaya a funcionar, al momento de estas cosas no funciona. Es súper bonito. Y aquí, es un ejercicio muy simple, donde el robot reconoce colores. Como tú. Vamos, vamos. Vamos. Impresionante, ¿eh? Bueno, es perro, si no lo creía, ahora lo otro. Pero está respondiendo. ¿Has estado genial? Vale, eso es la primera prueba que estamos haciendo. Y ahora ya la verdad es que va a corrido, porque prácticamente entre la semana pasada y esto, hemos montado ya cuatro ejercicios, ¿no? Están los artistas del asunto, que son Rubén, yo esto no podría hacerlo solo, porque... Dos ingenieros, que no se pelean, con una vez de teléfono y de la informatía se llevan bien. Pero mal suele ser que se llevan mal. ¿Verdad, cuando estará en el mercado? ¿Y qué coche tendrá? Vale, pues estará en el mercado a principios del año que viene. Encontraremos aquí en el año lo que es la tienda online. Están aquí personas que se han presentado antes que están, digamos, participando como validadores. Es decir, no nos hemos inventado una idea fantástica, maravillosa, para que llegue al mercado y sirva a todos los niños. Entonces, queremos que ellos, como psicólogos, como logopedas, como educadores, nos asesoren durante el proceso de desarrollo. Entonces, durante este último trimestre del año, los prototipos que estamos haciendo los vamos a llevar a las consultas, donde trabajan ellos con los niños y donde lo van a probar. De tal forma que lo que saquemos a principios del año que viene sea algo ya que de alguna forma responda. Aunque de todas formas, es una plataforma, lo que estamos creando también es una plataforma de desarrollo en código abierto. Y no es como otro robot, otras cosas que hay por ahí que te lo dan cerrado. Cualquier centro que adquiera el robot, con personal técnico, podrá crear nuevas dinámicas. La idea es que hacemos no es que es un producto cerrado, sino que damos una API donde tú puedas adaptar el robot. Ahora lo estamos enfocándolo mucho al autismo, trastornos de lenguaje, pero realmente lleva un sistema operativo robótico que va a permitir que tú lo puedas adaptar. Nosotros además creemos que no existe una solución de software para todo el mundo. Cada empresa necesita su propio software. Entonces, por eso nos creemos en el software propietario, creemos en el software libre. Y de esa forma, dando una API y abriendo el software, entendemos que vamos a dar mejor un servicio a la vida porque al final nuestra finalidad es social. Obviamente, tengo que ganar la vida, nos tenemos que ganar la vida. Pero no es que hacer una empresa de consumo, sino hacer una empresa social. Mi pregunta es, ¿habéis trabajado ya con niños? Con niños, no. Por eso decía, ahora efectivamente. Claro, porque así no lo podemos llevar a... Lo queremos llevar a este aspecto. Con esta... O sea, esto es lo que... A la... A la... Esto sí es atractivo para un niño ya. De hecho, este es el primero que lo vio a un mismo el otro día y dice, ah, ese me gusta más que ninguno porque no te puedes hacer idea de las pruebas que hemos hecho porque además no es fácil. Haces diseño, diseñadores encuentras por ahí, pero hacer un diseño para un robot y que te quepa la electrónica y que te encaje todo. La verdad es que no... Hasta ahora no había centro de proyectos más difíciles. Mira que trabajaba en el sector aeronáutico, sector espacio... Es complicado. Es complicado la verdad hacer un... Y aún así evolucionará. Y que aguante a los niños. Sí, esto es... El material de este robot es como las piezas de Lego. ¿Es como son las piezas de Lego? Pues el material es muy mal plástico, es ABS, que se... Vamos, las piezas las montan en la impresora 3D. ¿Qué distancia aguanta? Es que lleno dos niños de 4 años. Es el tipo de prueba que te robas. Es una pieza que me planteo para comprarlo. Lo mismo que a los móviles hacen las pruebas de a ver si a la altura de una persona, hombre, si lo tiras del techo se va a romper. Pero normalmente tu móvil se cae al suelo y si a un móvil decente no le pasa nada. A algunos se le arranjan las pantallas. Pero ese es el tipo de prueba que habrá que hacer también. ¿Qué tamaño tiene o no? Pues mira, como esto es un tablet te voy a hacer una idea. Tienes unos 20 centímetros de largo y 16 de diámetro más o menos. Todavía no hemos hecho un trabajo de miniaturización. Tampoco era algo crítico ahora mismo. Simplemente con que lo puedas tener en una clase en una mesa y luego puedas andar y es una de las cosas aunque hemos buscado la diversidad y el robot digamos está quieto en un sitio puede mirar arriba o abajo si tira pero realmente por la mecánica que tiene dentro puede avanzar de alguna forma pequeños pasos. No sé si habéis visto el de D8 el robot de Star Wars lo presentaron hace un par de semanas en Estados Unidos y va a salir a la venta bueno de hecho Rubén ya creo que reservó uno ¿lo has conseguido? No, no, no. También en Estados Unidos a 150 dólares que creo que son. Son dos esferas que una rueda sobre la otra el robot de Elvin y YouTube es espectacular. Hombre, no es eso porque tampoco somos esa empresa pero digamos que tiene un concepto bueno, en mecánica no se puede innovar porque ya está todo inventado pero digamos que de forma barata además lo preguntaba Elisa queríamos hacer algo que sea asequible a las familias que no se quede como hay muchos de estos proyectos que se han quedado a nivel de proyectos de investigación en universidades ¿por qué? porque el que más se usa que es el robot Nao no sé si alguno lo habéis visto un robot humanoide de 1.1.20 y se mueve y tal y se puede programar ¿qué pasa? el robot Nao cuesta del orden de 10.000 euros y además necesitas pagar un programador que te vaya programando el robot que te lo adapte a tus necesidades aquí estamos hablando de un robot social que se empieza ya a vender en Estados Unidos no puede costar más de 600-700 dólares bueno, ya vemos más o menos lo mismo o sea que digamos el objetivo también que teníamos era reducir el precio de ese tipo de robots sin reducir funcionalidad a una décima parte hombre, la funcionalidad que reduce es la física no es un humanoide pero realmente para un niño para trabajar con un niño no hace falta que sea un humanoide Fernando, muchísimas gracias continuamos con la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!